hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver caída libre tiro vertical fíjate que un objeto es arrojado hacia arriba con 100 metros por segundo de velocidad y 10 segundos más tarde se deja caer un segundo objeto de de una altura de 200 metros yo voy a tomarme a la aceleración de la gravedad como 10 metros por segundo cuadrado para hacer las cosas más fáciles acordate que el segundo objeto se deja caer a una 10 segundos más tarde que se lanza el primer objeto claro fíjate vos que el primer objeto va a alcanzar su altura máxima cuando su velocidad sea cero o sea cuando su velocidad inicial menos g por t porque está subiendo no por eso le pongo negativo de 0 de acá si despejo el tiempo paso viste g por t para este lado y g dividiendo me queda b cero sobre g claro yo tomé g como 10 esto me da 100 metros por segundo dividido 10 metros sobre segundo al cuadrado y esto da 10 segundos claro en esos 10 segundos el primer objeto alcanzó la altura máxima creer cuánto es esa altura máxima la calculamos a ver esa altura máxima que alcanzó el primer objeto este objeto es velocidad inicial por tiempo menos un medio de g por t al cuadrado o sea que esa altura máxima va a ser la velocidad inicial 100 metros por segundo multiplicado el tiempo que vale 10 segundos menos un medio por g que es 5 metros por segundo cuadrado multiplicado el tiempo que son 10 segundos al cuadrado o sea 100 segundos cuadrados bueno tomando que como 10 no bueno a ver este igual si lo tomas como 9,8 tampoco va a haber mucha diferencia 100 por 10 le resto 5 el 5 salió de hacer un medio por 10 porque g lo tomé como 10 5 por 100 y esto me da 500 500 metros ves cuando el segundo objeto sale cae el primer objeto se encuentra a 500 metros e inicia su caída libre mira una cosa fíjate vos a ver la distancia que recorre un objeto en caída libre la distancia que recorre un objeto caer libre vamos a llamar la x es velocidad inicial por tiempo más un medio de g por t cuadrado no bueno como no hay velocidad inicial en ninguno de los dos casos este alcanzó su altura máxima empieza a caer este empieza a caer sencillamente la distancia que recorre el objeto es un medio de g por t el cuadrado con lo cual el tiempo que tarda un objeto en caer al suelo fijate que paso 2 multiplicando y g dividiendo no y el cuadrado como raíz este es el tiempo que tarda un objeto en caer este objeto está a 500 metros y empezó a caer y que está a 200 metros fijate que hay 300 metros de distancia cuánto tiempo tarde este objeto en llegar acá recién en llegar acá a ver vamos a hacerlo son 300 lo multiplicó por 2 y lo divido por 10 no y esto me da 60 la raíz cuadrada de 60 me da 7,74 recién 7,74 segundos tardó este objeto en llegar acá pero qué pasa este objeto ya llegó al piso porque fíjate que si yo hago ahora raíz cuadrada de 2 por 200 metros sobre 10 metros por segundo cuadrado me va a dar ya te digo 400 de 2 por 100 dividido 10 me da 40 la raíz cuadrada de 40 me da 6,32 o sea a ver gente linda este objeto llegó al suelo antes que éste pueda volver a pasar por acá o sea que cuando se encontraron los dos objetos cuando el primero venía subiendo si no se encontraban directamente un tiempo después en el piso entonces a qué altura se encontraron bueno se encontraron a los 200 metros y qué velocidad traía este objeto a los 200 metros bueno tendremos que averiguar cuánto tiempo transcurrió en llegar a los 200 metros a ver pongamos 200 metros igual a la velocidad inicial 100 100 metros por segundo por t menos un medio g que para mí es 5 metros por segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado bueno veamos vamos a hacer una cuadrática vamos a poner ser igual menos 5 metros sobre segundo cuadrado por este cuadrado más 100 metros sobre segundo por segundo por segundo por segundo por segundo menos 200 metros y vamos a ver cuál es el tiempo que tarda el objeto pasa por acá bueno a ver veámoslo viste como la fórmula resolvente no tenés un coeficiente cuadrático a un lineal b y un término independiente c bueno la fórmula es menos b menos 100 metros sobre segundo más menos la raíz cuadrada del valor de b cuadrado 100 al cuadrado pero claro va con metro y con segundo no todo el cuadrado menos 4 por la que vale menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por menos 200 metros bueno eso me está mezclando con lo otro lo borro un cachito ahí está bueno hagamos cuenta todo dividido 2 por la que sería 2 por menos 5 me da menos 10 menos 10 metros sobre segundo segundo cuadrado bueno a ver hagamos cuentas vamos con la raíz cuadrada primero vamos bien no sé vamos bien son 100 al cuadrado acá tenemos más por menos menos por menos más por más menos por menos más por menos 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 5 por 4 20 20 por 200 20 por 200 y esto me da 6000 la raíz cuadrada de 6000 me da 77,45 que igual a menos 100 metros sobre segundo más menos 7,45 también metros sobre segundo porque fíjate que acá tenés metro cuadrado y segundo cuadrado igual que acá metro por metro metro cuadrado segundo cuadrado y su raíz cuadrada metros sobre segundo dividido menos 10 metros sobre segundo cuadrado acá te va a dar dos valores de tiempo el 1 y el 2 no bueno vamos con el primero si yo hago menos 10 menos 10 más 7,45 eso me da menos 2,25 lo divido por menos 10 y me da 1,7195 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 bueno por qué da dos valores del tiempo porque pasó dos veces por acá cuando subía y cuando bajaba pero donde se encontró con el otro cuerpo cuando subía se encontró en este tiempo quiere decir que su velocidad es velocidad inicial menos g por t o sea 100 metros sobre segundo menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo que tardó en subir hasta acá que fue donde lo encontró el otro objeto 0,255 segundo bueno segundo se va con cuadrado y ahí tenemos 100 restado 10 por 0,255 y esto me da 97 como 45 metros por segundo tenía el objeto a cuando pasó por acá tenía la velocidad de 97 45,45 metros por segundo y fue el momento en que vio a este objeto porque cuando venían cayendo no se cruzan no se cruzan porque el primer objeto cae al suelo antes de que caiga el segundo objeto gente linda espero que haya quedado claro duda pregunta consulta me la mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau